¡NOTICIAS CON THE WILD GAMER! Entonces, para comenzar con las noticias, tenemos un nuevo post de Lore en Bungie.net que os dejaré linkeado abajo en la descripción. En este, tenemos una conversación entre Ikora y Osiris, que os recuerdo, ahora no tiene espectro, en la que nos revelan que Osiris no es tan fuerte como cree. La propia Sagira escribió un mensaje que ni el mismo Osiris escuchó y Osiris, durante la conversación con Ikora, se lo pasa a Ikora y básicamente revela que Sagira sabe que Osiris, pese a siempre demostrar ser el guardián más enterado y más fuerte, realmente tiene su corazoncito y probablemente se termine suicidando teniendo en cuenta que ha perdido a Sagira y no puede seguir su cargo de hechicero badass, ¿vale? Porque si se lo cargan, se muere, no tiene espectro. Entonces, está en la torre sin hacer nada, Sagira sabe que se suicidaría si siguiese así, así que escribió un mensaje con el que decirle a Ikora exactamente eso. Ikora luego habló con Zabala y le convenció para hacer de Osiris su nuevo consejero. En esa misma conversación mencionan el puesto de cazador de la vanguardia, destacando que no es el momento de buscar un nuevo cazador de la vanguardia. Así que Shohan, ponle freno, porque se desgraciado quiere el puesto desde que llegó este cuarto año. Margen de eso, está muy interesante, ¿vale? Es uno de esos artículos en los que profundizan un poco más en las emociones y en ese tipo de detalles que hacen que el universo coge un poco más de vida. Así que os recomiendo checarlo en el link abajo en la descripción. Pasando más vídeos, hoy por cierto, los que estáis esperando Lore, tíos, os tengo cubiertos, ¿vale? Muy pronto, muy pronto, buena mierda. Pero ahora, a más noticias. Gracias, dice Bungie. Gracias, os digo yo. Gracias, tíos, por este 2020. En serio, por ver todos mis vídeos y bueno, ya sabéis que os lo agradezco siempre. Y que ni siquiera quiero hacerlo porque sé que pese a que os agradezcáis, que os agradezca todo el apoyo y todas las gracias, ¿sabes? En plan, agradecéis que agradezca vuestros agradecimientos. Aburre, ¿vale? Así que ya sabéis que os quiero, ya sé que me queréis. Gracias. Pero continuando con las noticias. En este artículo, básicamente, le dan las gracias a todos los guardianes por formar parte de esta maravillosa comunidad que, a diferencia de la mayoría de comunidades de videojuegos, es la hostia. ¿Vale? No se libra de tóxicos porque tóxicos hay en todas partes, pero fuck them, ¿vale? Porque los que brillan, brillan más que la oscuridad de esos tóxicos de mierda, ¿vale? Así que, hey, bendiciones a todos los que habéis hecho este 2020. Algo genial para el resto de guardianes, el resto de vuestros familiares, amigos y tal. Y corazoncito. Terminados con los agradecimientos y buen rollo de Bungie. Tío, Bungie se ha rendido. Bungie lo ha dejado. Bungie la ha cagado. Bungie ha aceptado que se ha equivocado. Nada, es verdad, o sea, no seamos duros, ¿vale? Pero básicamente, os comenté el otro día que estadísticamente era imposible que lográsemos completar el evento del Espíritu de la Aurora. Que nos pedía reunir un billón de unidades de Espíritu de la Aurora, ¿vale? Íbamos, ni siquiera habíamos llegado a un cuarto en la primera de tres semanas. Así que lo que han hecho es triplicar las recompensas de Espíritu de la Aurora. Así que es tres veces más fácil alcanzar eso. O sea, básicamente, han amañado el evento. ¿Qué os parece? A ver, oye, todo el mundo quiere esa pinche recompensa, ¿vale? Y si el resto de azulitos no van a poner de su parte para conseguirla, pues mejor que lo amañen de este modo, ¿no? Pero sí, es en plan, la próxima vez hay que calcularlo mejor. Y vosotros poner de vuestra parte y hacer pinches galletas para conseguir esas vainas, ¿vale? Y oye, ¿os estáis preguntando qué será esa recompensa exótica que obtengamos con el pinche regalito al final? Oye, déjame decirte y que no tengas ilusiones. No te hagas ilusiones, sobre todo si eres un veterano y jugaste juegos de guardianes. Porque, ¿adivina qué? Sí, esto es probablemente la recompensa que nos den. Y sí, súper durito, súper duro. Pero tened en cuenta que este arma estaba en el kiosco de exóticos a principio de temporada y la retiraron. Si hay un exótico que vuelvan a lanzar así en un evento gratuito, en plan, toma, ¿sabes? Pues probable que sea este. Si no se puede conseguir de ningún otro modo y es el único exótico que no se puede conseguir de otro modo, lamentablemente tengo la sensación de que puede ser la recompensa del evento. Probablemente los que la tengáis, como yo, no estaréis muy contentos al oír eso. De todos modos, sí que es una teoría. Espero que haya una nueva recompensa, aunque sea un pinche cosmético exótico que merezca la pena, ¿vale? Ya veremos. Obviamente a los que no los tengáis os cundirá haceros con ella, pero sí, espero que sea otra cosa también. Y oye, hablando de exóticos clasificados y de los que no estamos seguros, os recuerdo, esta temporada hemos tenido dos de tres exóticos de temporada, así que esperamos aún un tercer arma exótica de temporada. Eso es un poco de teoría, ¿vale? Pero con pruebas, ¿vale? Quiero decir, no ha habido una temporada en la que tengamos menos de tres exóticos, así que voy... Estamos esperándolo. Luego, esto os va a sorprender, o sea, hablamos recientemente, bueno, varias veces, de hecho, sobre esa misión heroica exótica que aún queda por descubrir dentro del juego. Y esto que estáis viendo es esa nave exótica de la que nos habla el cuervo múltiples veces en su aventura. Sabéis que hay una versión heroica de la aventura de Alcón de Luna que nos permitirá farmear dicha arma para obtener esas buenas ventajas aleatorias. Ahora, este arma forma parte de esa aventura, está detrás de esa puerta a la que aún no podemos acceder, que me habéis mencionado muchos, que hay un halcón al lado, ta, ta, ta... Sí, detrás de eso deberíamos poder encontrar esta sala. Aún no podemos accederla, ¿vale? Es una aventura que aún tiene que estar disponible dentro del juego, pero así podéis ver ya cómo es la nave. ¿Vale? Y sí, esperamos que llegue pronto, ¿no? Porque no es que haya estado mal la temporada si juntamos todo lo que ha ocurrido con Beyond Light, pero al margen de Beyond Light, esa temporada necesita un poco más de chicha, así que, mira, me callo, esperamos a que pase algo y os mantengo informados, ¿vale? Sí. Ahora nuestro homie, Anuberos. Nos menciona que sí, que los secretos de Europa terminan el 12 de enero, muchos os estáis preguntando qué onda con esos secretos. Probablemente se refieran a los aumentos y pingüinos coleccionables que terminan en esa semana, si no recuerdo mal. Al margen de eso, Nick Buck nos comenta lo siguiente, y es que en la aplicación de Charlemagne, ¿vale? Charlemagne.io, ahora encontramos que hay una actividad llamada, bueno, Stain of Darkness Lifts, que viene a ser como una mancha de ascenso de la oscuridad. Y oye, no tenemos ni idea de qué puede ser esto, ¿vale? Pero tenemos, bueno, tiene pinta de ser un evento o actividad oculta que estará disponible dentro de 46 días. Así que, de hecho, no sé si es cuando está disponible o cuando termina, porque aquí tenemos las fechas de... Sí, creo que puede ser cuando termine. Lanzaron cuatro días... Puede ser. De todos modos, es una actividad que aún no hemos visto. Muchos han empezado a teorizar sobre ella, pero no he visto a la comunidad española hacerlo, así que decidme qué vergas pensáis vosotros. ¿Qué creéis que es esto? De todos modos, os tendré informados en cuanto se sepa más. Nuestro homie, bueno, nuestro bruh, Ras, nos comenta a un potencial enemigo de la oscuridad. Y esto, por cierto, es muy antiguo. Esto que veis de fondo en pantalla es a lo que él se refiere como enemigo de la oscuridad, y no me refiero a esto, es que no carga. Aquí podéis verlo. Este efecto de partículas, ¿vale? Esta, de hecho, congregación de partículas, no la hemos visto en ningún lugar, y no solo eso, sino que en este lugar en sí hay muchos tipos de partículas que no hemos visto en ningún otro escenario. Nos referimos al tipo de efectos visuales que veis alrededor. En cuanto a... Esto, por cierto, es un reino ascendente. No hemos visto ninguno con un fondo tan blanco de este tipo. Vale, y de hecho, si os fijáis en la zona completa, tiene varias partículas que no hemos visto en ningún lado. Además de esto. Esto, no lo hemos visto en ningún lado. Y esto, por cierto, lo empiezan a describir relacionándolo con la figura de oscuridad que describe Cade en su diario. Describe uno de sus sueños, uno, de hecho, de sus recuerdos en Europa, en el que una bestia similar a esto, tal y como describe tentáculos de oscuridad, lo agarraba, lo consumía, tal, tal, esto también es algo similar a lo que describía el nómada en sus viajes. Y también algunos lo relacionan con lo de Hada 1, aunque el de Hada 1 en particular parecía ser otra cosa. Bueno, de hecho, hemos hablado sobre eso en particular y sobre qué podría ser, pero no creo que esté relacionado a esto en particular. Entonces, decidme qué creéis que es. Y ahora, os voy a enseñar cómo llegar aquí. Como veis, aquí tenéis el canal. Tendréis link al post y al canal abajo en la descripción si queréis checarlo. Básicamente, es una especie de reino ascendente que lleva perdido ahí desde hace la vida, porque esta zona, os la comenté hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Bueno, como veréis, es una zona, un reino ascendente escondido en medio de Ciudad Onérica, uno al que no hemos podido acceder de ningún otro modo, en plan rollo legal. Y la única forma de mantenerse en este reino ascendente es utilizar la Sparrow. Si te bajas, desapareces. Es decir, que no deberíamos llegar aquí. Y en este vídeo no lo vemos todo completo, pero es un área bastante extensa. Ahora os enseño. Este vídeo, por cierto, está en mi canal, porque checando el vídeo original, que está, de hecho, en la descripción, vi que lo eliminó y no tengo ni idea de por qué. El caso es que aquí podéis ver, de hecho, la zona más extensa. Y esto es algo que os comenté hace un año. Ahora está volviendo a la gente a teorizar sobre estas cosas. Y aquí podéis, de hecho, ver que ha cambiado la zona. Antes no era igual. Este tipo de partículas ha cambiado. También han cambiado otra serie de partículas. Y si os fijáis, independe de qué momento... Mira, aquí podéis ver otra zona. Ahí. Y como os digo, no se puede bajar de la Sparrow, porque si se baja, desaparece. Con lo que no puede explorar mucho más el área. Si os fijáis, aquí aparecen otra serie de partículas. Esto de aquí son otra serie de partículas que no hemos visto. Las partículas negras lo mismo, ¿vale? Es un área que, pese a ser muy similar a un reino ascendente, no la hemos visto todavía. Y es muy interesante. Así que decíme qué opináis sobre el área, sobre esa especie de entidades y a más cosas. De hecho, ¿sabes? Creo que lo vamos a dejar ya. O sea, tengo algunas cosillas más que comentaros, pero el vídeo se va a alargar mucho, así que, oye, checaos otros mientras tanto, mientras prepara los próximos, ¿vale? Pero sí, sí. Preparaos para los próximos también. Hay muchas cosas que comentar, así que ya estáis en los comentarios dando por culo, ¿vale? Ahí quiero veros. Felices fiestas. Decidle a vuestra madre que la queréis. Checaos otros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Te he dado las bendiciones. Si no te entoma, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!